Disparencia, que no querida presencia, comandante de Neuara Oh mano gloriosa y fuerte, comandante sobre la historia dispara Comandante de todo Santa Clara, que se despierta para verte Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Neuara Vienes quemando la brisa, comandante de González de primavera Mi comandante de Neuara 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 Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante de Neuara Seguiremos adelante, comandante de Neuara Junto a ti seguimos adelante, comandante de Neuara Mi 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 comandante de Neuara ¡Bravo!